Uma, uma, uma De cristal, mi pobre corazón está hecho de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar Y pronto se enamora Roto se quedó, ay mi corazón Paso sintiendo muchas noches con pasión por mí Quítame el recuerdo que me dejó Sé que tú sales con ella mejor, no me mientas por Dios Que solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Quise hacer a mi corazón De metal, de duro metal Fuerte así como el vendaval Y no amar a nadie jamás Pero esa es mi corazón De cristal, frágil cristal Todo es sensibilidad Y se rompe con facilidad De cristal, mi pobre corazón está hecho de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar Y pronto se enamora De cristal, mi pobre corazón está hecho de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar Y pronto se enamora Por favor, amor, no debes lastimarlo Roto se quedó, ay mi corazón Paso sintiendo muchas noches con pasión por mí Solía llorar pero hoy levanto la mirada Con valor yo viviré Y ahora me ves cambiada nueva y muy feliz En plenitud Ya no soy esa que pensabas que creías tú Ahora soy otra que espera dar amor Y no es a ti libre Ahora soy gracias a Dios que se acordó Al fin de mí, vete mejor Ya por favor Date la vuelta Que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras Y tú a Dios creíste tonto Que moriré Si me faltaba tu amor Yo viviré Será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor Una vida que vivir Yo viviré Yo viviré Hey, hey, hey Vete mejor Ya por favor Date la vuelta Que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras Y tú a Dios creíste tonto Que moriré Si me faltaba tu amor Yo viviré Será difícil pero mientras pueda amarlo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir Yo viviré, yo viviré Vete mejor, ya por favor Date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriré si me faltaba tu amor Yo viviré, será difícil pero mientras pueda amarlo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir Yo viviré, yo viviré Yo viviré Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer En la penumbra misterioso Cada noche me deslumbra si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Báiname 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 Quítame el recuerdo Que me dejó Quítame el vestido Destrózalo Bájame del cielo Donde me llevo Bájame Bájame y de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo De estar con él Déjame en la mente Ganas de volver A verte Bájame Quítame ese hombre Del corazón Quítame mi cuerpo Tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios Lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Por eso Porque tu amor Lo has compartido Con las dos Ella es mi gran amiga Y tú Una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mi El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido dos amigas por amor Y yo no quiero más tu amor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Quiero que comprendas, te quites esa venda Solo era su amigo y no su amor correspondido Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida La besas con vidas, oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Amor de tres Es una mala relación No se aleja más con ella Ni ella ni yo Esta no te perdona, amor Por favor, entiéndelo Amor de tres Nos sirve para el corazón Que solamente fue su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte Que te llenar Que te llenen de placeres Que te llenen de placeres Que te llenen de placeres Que se equivocó tu corazón Amor de tres Es una mala relación Es una mala relación Yo no se aleja más con ella Ni ella ni yo Esta no te perdona, amor Por favor, entiéndelo Amor de tres Sirve para el corazón Que solamente fue su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que entendérmelo Que tan, que poco que tan De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Su ruqueta Queda Sobre el silencio Que hace estallar La noche frí y larga La noche que no acaba Queda Eso que tal Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos las miradas Pues ya no queda Pero dale que hablar Que tal Es que tal Un momento Es lo que quiero verte hoy Es por ese momento En que escuche tu voz Y cuando en fin estemos juntos Los dos Los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido No murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, 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 baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando en fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido No murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido No murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Las manos en alto Las manos en alto Y grite Grite con locura Baila 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 esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se queda sentado Todos Vamos a bailar Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llegan A planar la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré Sobrevivir Si su calor No sé vivir? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Lo que me ha perdido un corazón Cuando me ha perdido un corazón Yo lo tengo que ser Gu Gold Estás callado y tan distante, hablemos ya hace tarde ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no me quieres más, me dices que te vas ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí Quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor Por favor, estoy tan sola Harás mami a DJ No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¡Gracias! 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 Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí Cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí Cerquita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Después morir, después llorar Música Sí Sí Un más Más Mueva la cadera Tu amor como hielo en la pared me iba envolviendo Algo nuevo que me hacía estremecer yo iba sintiendo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Mi amor en el fuego de tu piel se va incendiendo En tus brazos me siento tan mujer que hasta tengo miedo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Aunque moría por tenerte no te quería demostrar Que era el orgullo que sentía para tu amor al gran reloj Yo intenté olvidarte tu amor no me dejó Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies DJ Tasmania Sabor Más, más, más Más, más, más No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este caigan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que si hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás frotarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás frotarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Yo te voy siguiendo Yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Son muchas las mentiras que fui descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Son muchas las mentiras que fui descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito Desde el primer día supe que te amaba Y yo no es secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Chichichinga Desde el primer día supe que te amaba Y lloré un secreto en mi alma enamorada Lo amordado abundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tuve en menos y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte DJ Tasmania Audio Láser Gracias Láser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!